Hola amigos, en este vídeo vamos a ver vocabulario y expresiones acerca del topic money y estas expresiones y este vocabulario puede ser muy útil para los exámenes de Cambridge o cuando os queráis sacar un examen de nivel de inglés. La primera que vamos a ver es To lend money to someone que es dejar dinero a alguien Por ejemplo Mi tía le dejó algo de dinero a mi hermano Una muy parecida pero que no es igual es To borrow money from someone Pedir prestado dinero a alguien Por ejemplo Mi hermano tomó prestado algo de dinero de mi tía La misma frase pero al revés Tenemos otro que es To give money away Que significa donar dinero No utilicéis la palabra donate porque es un latinismo y entonces no se va a notar que sabéis un phrase adverb que es lo que está chulo de aprender en inglés Por ejemplo I give part of my salary away every month Yo dono parte de mi sueldo cada mes o todos los meses Y ahora vamos a ver To earn money versus to win money No es lo mismo Esto es ganar dinero a través de un sueldo de un trabajo Y to win money quiere decir que has ganado dinero pues por ejemplo que te ha tocado la lotería O que alguien O jugando a las tragaperras o algo así Has ganado dinero Pero esto es trabajando y esto es de forma fortuita Por ejemplo He earns some money working as a babysitter Él gana algo de dinero trabajando como canguro They won a lot of money in the casino Ellos ganaron mucho dinero en el casino Para indicar que alguien es muy rico podéis decir To be incredibly rich As he has many properties he must be incredibly rich Como él tiene muchas propiedades Él debe ser increíblemente rico Y una expresión para decir que no tengo mucho dinero Que ando corto de dinero es To be short of money Por ejemplo My cousin has been fired He's short of money now A mi primo lo han despedido Él ahora anda corto de dinero To live within your means Es una expresión para decir que yo vivo dentro de mis posibilidades económicas Que me ajusto al presupuesto que yo tengo Por ejemplo We try to live within our means Nosotros intentamos vivir dentro de nuestras posibilidades Otra expresión para indicar que andamos justos de dinero es To live on a tight budget Vivir dentro de un presupuesto ajustado Justito Por ejemplo Our daughter is studying abroad We live on a tight budget Nuestra hija está viviendo en el extranjero Así que nosotros vivimos en... Estamos con un presupuesto justito Para decir que debemos dinero a alguien es To owe money to someone Deber dinero a alguien Por ejemplo How much do I owe you? I have to pay you back ¿Cuánto te debo? Tengo que devolverte el dinero Tengo que devolverte a pagar Y tenemos esta expresión que es To be in debt Que es estar en deuda Por ejemplo I have a loan I'm in debt with the bank Tengo un préstamo Y estoy en deuda con el banco Para hablar de cuando nos podemos permitir algo O no nos podemos permitir algo económicamente Can't afford Y puede ir seguido de un nombre O de un verbo en infinitivo Por ejemplo I can't afford a new car at the moment I can't afford to go on holiday No puedo permitirme un nuevo coche en este momento Y no puedo permitirme ir de vacaciones Otra expresión es To run out of money Quedarse sin dinero Por ejemplo I've run out of money Can you lend me some, please? Me he quedado sin dinero ¿Me puedes dejar algo, por favor? Y una expresión muy buena es Llegar a fin de mes Pues To make ends meet Así como se dice en inglés I don't spend too much money To make ends meet No me gasto demasiado dinero Para poder llegar a fin de mes Y ahora una expresión para indicar que tenemos mucho dinero es To have money to burn Por ejemplo She's got money to burn Look at her house Tiene muchísimo dinero Tiene muchísimo dinero Mira su casa Mira que casa Para decir que algo vale mucho Tiene mucho valor To be worth a fortune Esto vale una fortuna Y nos podemos referir tanto a personas como a cosas Las personas pueden valer una fortuna y las cosas también He's really hard working He's worth a fortune Él es muy trabajador Él vale una fortuna Bueno chicos, este es un buen momento para suscribiros Así que no olvidéis darle a la campanilla Para poder recibir nuevos avisos de nuevos vídeos Bueno, este es un ejercicio de fill in the blanks Con el contenido de este vídeo Que acabamos de dar Abajo en la descripción del vídeo Tenéis un enlace Que os llevará a poder hacer estos ejercicios Tranquilamente en casa Si queréis Ahora vamos a resolverlos Él no tenía suficiente dinero para comprarse un móvil nuevo Así que le dejé algo ¿Puedo tomar prestado algo de dinero? Por favor Ella era muy generosa Ella donaba parte de sus ahorros Lo ponemos en pasado Porque aquí está en pasado Bien He used to Blah blah Some money working as a waiter He used to Earn some money Working as a waiter Él solía ganar dinero trabajando como camarero Mary's got money to Blah blah She's blah blah Rich Mary's got money to Burn Mary tiene muchísimo dinero She's incredibly rich Ella es increíblemente rica Ella es súper rica I can't Blah blah That car It's too expensive Es demasiado caro Entonces I can't Afford No me puedo permitir ese coche I don't like Borrowing money from anyone I try to Blah blah My means No me gusta Tomar dinero prestado de nadie Yo intento To live within My means Intento vivir dentro de mis recursos Dentro de mis posibilidades Students usually have to Blah blah A tight budget Los estudiantes Normalmente tienen que Pues Vivir en un presupuesto ajustado To live on A tight budget A tight budget This yacht Must be Blah blah A fortune Este yate debe Must be worth Debe valer una Fortuna We're always short Blah blah At the end of the month Nosotros siempre estamos Short Of money We are always short of money At the end of the month Nosotros siempre andamos cortos de dinero A final de mes Y eso es todo Espero que este vídeo os haya servido Para aprender inglés Y expresiones acerca del dinero Y nada Eso es todo Nos vemos para la próxima We wish to send A message to the world No more war No more hunger No more crime No more Dos Y Uno Dos Dos